Seis lunes seguidos, afinando tu voz Llevo un mes y medio, corrigiendo color No hay nada que ensayar, me viste desenfocas Solo hay un trazo de lo que hubo atrás Este era mi cuento y ahora narra alguien más No hay quien maneje el barco, si usted tira yo salto Quedo sola en nuestra locación Tengo la sospecha de que soplaste las velas Y culpaste al viento de que me enfrió Hay dolor que sé que hay pareja, lo agotas de mí porque sabes Que yo lo recibo sin quejarme porque es lo que busco mes a mes A tu amor se vuelve una pareja, solo falta que si me beses Cuando me agarras de la cintura o cuando los labios me lees Pensas que no noto que algo se te escapó No te acordas que te conozco más que vos Soy capaz de redactar decisiones que tomas Justificándolas para que quede mejor Labios huidizos, de un beso sin sabor No hay quien maneje el barco, no hay cenizas, no hay resabios No hubo fuego donde me quemé yo Tengo la sospecha de que soplaste las velas Y culpaste al viento de que me enfrió El amor que sé que hay pareja, lo agotas de mí porque sabes Que yo lo recibo sin quejarme porque es lo que busco mes a mes A tu amor es igual que una pareja, solo falta que si me beses Cuando me agarras de la cintura o cuando los labios me lees Solo a vos te dejo que el pelo me toques Y yo no puedo invitarte ni un café Alguien escribiendo nos se confundió Y ahora mi película no la actúo yo El amor que sé que hay pareja, lo agotas de mí porque sabes Que yo lo recibo sin quejarme porque es lo que busco mes a mes A tu amor es igual que una pareja, solo falta que si me beses Cuando me agarras de la cintura o cuando los labios me lees El amor que sé que hay pareja, lo agotas de mí porque sabes Que yo lo recibo sin quejarme porque es lo que busco mes a mes A tu amor es igual que una pareja, solo falta que si me beses Cuando me agarras de la cintura o cuando los labios me lees El amor que sé que es pareja Corte ¿Quedó? Sí, re ¡Feliz! 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 ¡Feliz!